hola buenas tardes bien 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 todo bien cómo cómo te trata esta cuarentena no bien bien acá en casa la verdad que tranquilo recién terminé de entrenar así que nada esperando nomás que que pase todo esto ya pasaron por lo menos acá en argentina pasaron ya 40 días de lo que es en cuarentena y siempre me gusta preguntarle a los que son artistas perdonen deportistas de elite que están en principalmente constantemente en el movimiento y exigencia física límite cuánto te modificó a vos no sólo en la masa muscular sino también en los movimientos el hecho de estar entrenando siempre dentro de una casa y no estar en tanto con un campo estar abierto no bueno es prácticamente todo diferente estamos haciendo un entrenamiento que es más de 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 vacaciones no para mantenernos en forma cuando nos vamos de vacaciones y la verdad que no ayuda un poco esto para mantenerte físicamente para para no ir aumentando de peso pero en realidad es solamente una ayuda porque fue lo que es lo que vale es el volver al entrenamiento el volver a estar en contacto con tus compañeros en mi caso para el entrenamiento específico de arqueros que es lo más importante esto ayuda un poco sí para mantenerte bien físicamente pero en sí no no es lo ideal en nuestra profesión ya estabas ya hace varias temporadas lo que es el fútbol eeuu luego de un buen paso por acá por también por lo que es en argentina tu de nuevo chicago tu gran paso por river también primero como como lo encontrás en la actualidad esta evolución que ha tenido el fútbol de eeuu con vos dentro no bien es un fútbol que ha evolucionado muchísimo es una liga una liga muy muy competitiva muy linda donde se disfruta jugar mucho había estado creciendo desde que se inició fue creciendo todos los años uno la veía desde 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 afuera y y la verdad que que bien disfruto mucho está creciendo muchísimo nivel de jugadores pero bueno ahora con todo este problema de de la pandemia y todo bueno veremos como como sigue creo que a este problema va va a afectar muchísimo a muchas ligas no tan solo esta sino como un montón de liga los saludos y le doy la bienvenida a lo que es en esta charla mi compañero digo dolores diego el placer saludarte te escucha daniel vega qué tal pablo qué tal daniel bueno estaba repasando un poco tu trayectoria surgido en river plate luego tuviste un paso por el fútbol de chipre ahora ya tercer club en eeuu pero quiero llevarte a la etapa de river no me imagino que muchos recuerdos un club donde te tocó vivir muchas experiencias algunos insabores muchas alegrías como recordar tu paso por river play te corrijo salí de chicago exacto de nuevo a chicago no bien creo que fue un momento momento duro lindo vivir de todo tipo de momento lo que vivían en river play y fue un sueño haber jugado ahí porque yo de chico fui hincha tengo un gran cariño por el club también y la verdad que que si me ayudó muchísimo en la para lo que fue después mi carrera creo que haber estado en los clubes más grandes del mundo me ayudó muchísimo para hoy en día con 35 años poder seguir estando vigente sigue estando una liga muy competitiva si bien me ayudó mucho también mentalmente a superar un montón de cosas en lo deportivo pero no lo disfruté mucho mi paso por river lo disfrute mucho porque fui desde muy chico también y la verdad que si tengo muy lindos recuerdos recuerdos muy no tan bueno pero en general lo disfrute muchísimo daniel y en este me decía cuando arrancaba que decías tener recuerdos duros y lindos y te digo puntual a ver en tu carrera principalmente lo mental cuánto te fortaleció ese momento donde estuviste con river donde militar a la vez nacional donde pegaron el salto donde creo que es la reestructuración de un river que es ahora no sí creo que fue un momento duro un momento en el que nadie se lo esperaba un momento un momento límite para el club es un club grande que nunca se imaginó y nunca nadie lo imaginó de que podía jugar en una segunda división pero bueno las cosas pasan suceden nadie está exento a esas cosas ningún equipo y también le tocó independiente le han tocado le ha tocado muchos equipos y la verdad que él en lo personal a mí me ayudó muchísimo por un montón de cosas haber jugado en ese momento que fue tan duro tener tanta presión tanta exigencia de parte de la gente parte del periodismo una vez que que ya cumplirse el objetivo y haber vivido todo eso ya para lo para lo que viene uno está más preparado y le da todavía menos importancia así que creo yo que aprendí a convivir con eso con el tema de las críticas aprendí a saber de dónde venían de qué parte del periodismo no poner todo en la misma bolsa no tienen que influir para nada pero bueno generan opiniones y a veces uno mismo toma esas opiniones como verdaderas y la verdad que no es así uno tiene que confiar en lo que uno hace tiene que mirar las noticias y bueno después uno cada uno sacar sus propias conclusiones que fue lo que me pasó a tanto tiempo no escuchar tanto porque uno va perdiendo confianza y si fue lo que me pasó a mí no de tratar de no escuchar eso y confiar siempre en lo que uno podía dar eso sí que fue algo que aprendí con el tiempo de haber estado en river y que me ayudó mucho para lo que vino después de mi carrera que se extraña del mundo rivera del mundo rivera de que muchas veces no tenía que hacer cola para pagar algún y algunas cosas va a derribarse y vive muy grande te abre muchas puertas river es algo a todo el jugador de river así sea alguien que no ha jugado ni dos partidos conocidos ya por ser jugador de river tenés la oportunidad de que te conozcan un montón de lados y y creo que lo que más extraño de river no sé no no me pasó de irme de river y volverme loco decir cómo dejar river o por qué creo que a mí me tocó en un momento donde ya sentía yo que era una etapa cumplida y que y que ya necesitaba yo también un cambio de aire pero si hoy tuviera que volver a elegir de devolver volver debería sin ninguna duda pero extrañar algo en sí no creo que lo disfruté todo al máximo lo que disfruté disfruté todo no me quedó nada por en guardado en river antes de irme de lo que es en el club de river perdón diguito ya te doy el paso lo escuchamos una pregunta puntual que te hace darío tamborindegui sobre la actualidad de river sobre también sus arqueros hola paulo buenas tardes cómo te va saludos también para para daniel bueno la pregunta es la siguiente después de lo que fue su paso por por river la institución sumó dos muy buenos arqueros con logros incluidos no hablamos de barovero y hablamos de armani si hay alguna predilección por alguno de los dos arqueros y por qué porque puede ser este su simpatía por alguno de los arqueros les dejo un abrazo saludos no mirá yo tengo muy buena relación con marcelo con marcelo barbero si en el caso de que tenga que elegir uno elegiría a marcelo por el tema de la relación creo que los dos son muy buenos arqueros los dos han ganado mucho pero yo creo que me quedo un poco con marcelo porque marcelo por ahí fue él el que estuvo desde el principio cuando se empezó a gestar lo que es river hoy después ya bueno armani vino ya con un equipo con ya un river con con la gente con un club más paciente después de haber ganado un montón de cosas sin tanta presión pero yo creo que bueno me quedo más con marcelo porque ha tenido momentos muy muy lindos en su carrera épicos que han marcado mucho su carrera y la historia de river pero me quedo más con con marcelo digo te escuchan si daniel bueno recordamos tu trayectoria te vas de river dejándolo en primera me imagino que eso fue una tranquilidad para vos y después viene un paso con una liga para los argentinos prácticamente desconocida como es la liga de chipre contanos cómo es jugar en chipre y cómo es vivir en chipre fue una de las experiencias más lindas de mi vida una de las experiencias más lindas de mi vida no me arrepiento y si tuviera que volver hoy hoy en día volvería creo que encontré un país hermoso una liga también muy linda muy competitiva muy exigente también a la vez pero como experiencia de vida para mí para mi familia fue algo increíble encontramos un país con mucha seguridad con mucho turismo con con paisajes increíbles con una a pesar de que bueno el griego es un poco loco la personalidad y todo nos hacía nos sentíamos un poquito si bien el idioma es un es distinto pero nos sentíamos un poquito también estando en argentina porque son muy así exaltados los 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 griegos y la verdad que tuve una experiencia una experiencia linda linda y bueno después me tuve tuve que rescindir mi contrato porque me había surgido una posibilidad de venirme para eeuu pero bueno también el sentirme querido de que no quieran que me vuelva que me vaya del club también hace que eso uno lo vea también al país mucho más lindo porque si en tu trabajo no te va bien por ahí decís no te gusta nada de lo que viviste pero la verdad que yo lo disfruté mucho disfruté mucho porque me encontré con un país maravilloso tuvimos una experiencia de vida muy lindo diego sí y también consultar por la mls la liga de eeuu todos sabemos que las ligas fuertes del mundo son italia españa tradicionalmente inglaterra alemania esta es una liga que se ha nutrido de muchísimas figuras como ves la visión de la mls a futuro consideras que luego de algunos años puede estar a la par de esas ligas bueno yo creo que se va a convertir en una liga muy interesante esa es una liga muy 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 interesante muy competitiva porque muchos muchos jugadores europeos quieren venir a estar acá por el tema de que el tema de la presión del tema de esa un hay muchas veces que no se tiene en cuenta pero el jugador de fútbol a veces mucho en muchos de los casos cuando ya es uno tiene mucha presión lo toma más más que nada como un trabajo y no empieza a disfrutar realmente lo que uno está haciendo si bien uno no tiene que hacer es lindo jugar el indo el indo todo pero en la vida del jugador de fútbol normal salvo algunas excepciones nos toca más lo que es perder que lo que es ganar en el fútbol y yo creo que hay muchos muchos jugadores en el mundo que buscan esa tranquilidad de poder vivir de acá y yo lo único que pido de esta liga que no se contamine en el sentido de la presión de la presión extrema como la que se vive por ahí en argentina o en otros países donde ganar es la muerte de perder la muerte y ganar lo esto creo yo que que por ahí se va a convertir en una liga muy importante una liga muy importante pero nunca va para mí nunca va a llegar a ser una de las ligas en el caso como digamos top número uno por el tema de que no no hay champion league la champion y lo más grande que tiene fútbol después lo que es un mundial y yo creo que una de esas sería nada más las razones por la cual no 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 llegaría a ser la número uno mundial pero pero de que ya está creciendo la infraestructura que tienen los clubes todo lo que uno a uno le brindan acá es increíble es increíble solamente tenés que preocupar por por entrenar y jugar después la presión la tenés pero no es la presión extrema como la que tenés en argentina o en países de sudamérica o en europa donde donde si no ganas te quieren matar ahora que esperemos que no se llegue a ese extremo daniel y te quiero traer un poco también a la comarca obviamente acá el neuquén hasta donde me acordé hace un tiempo tenía una escuelita de arqueros acá en cutralcón plaza winkle sigue te sigue trabajando eso con el chori no 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 yo no tengo no tengo una escuelita de fútbol a cuarentena de arqueros si si es una escuelita de fútbol donde donde tenemos alrededor de bueno ahora antes de que pase esto teníamos alrededor de 70 a 100 chicos o el promedio más o menos que tuvimos porque no nos daba no nos daba para más por el tema de las instalaciones que teníamos no pensamos que iba a crecer tanto y la verdad que nos ha ido muy bien donde se le cobra una cuota a los chicos pero todo ese dinero va a lo que es ellos en el día a día de la merienda de un montón de cosas a los chicos y bueno hay chicos que por ahí tampoco lo pueden hacer y van pero en realidad es más para para eso no para sostener a los chicos y la verdad que mi hermana en eso hace un gran trabajo porque la verdad que que los nenes se les festejan todo todo evento que haya en argentina se los festejan es más los chicos van a la cancha después de entrenar tienen su merienda tienen todo quiere decir que todo ese poco mucho dinero que se recauda va siempre para ellos mismos nos regalos para el día niño fiestas todo 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 eso va para ellos y la verdad que no nos ha nos ha ido muy bien sostén de todo eso mi hermana y yo bueno cada vez que y mi cuñado junto con los profes el chori también que nos ayuda la verdad que con nosotros profes también y la verdad que no muy muy contento nos encantaría por ahí expandirnos un poco más pero bueno sabemos que las situaciones también es muy difícil encontrar las tierras en cutralcó y un montón de cosas que hacen que por ahí no nos podamos expandir pero la verdad que el lo lo poquito que tenemos los chicos que podemos contener la verdad lo tenemos muy bien y estamos muy contentos porque los padres nos confían a los chicos así que la verdad que muy lindo lo que lo que hacemos y lo que hace mi la gente que está trabajando lo hace muy bien hace poco vimos bueno tu saludo para el aniversario alianza cutralcó también acompañando me imagino que sigue cerca al celeste en lo que es este camino de ahora el camino de regional también ha disputado finales ha remontado bastante en lo que es el gallito de cutralcó si yo siempre dije que no soy hincha de no soy hincha de todos los equipos de la zona tanto tengo un gran cariño por petrolero también tengo un gran cariño por petrolero más allá de que no jugué nunca en petrolero siento un gran cariño es más he ido he ido algunas veces a verlo y bueno mucha gente me identifica porque yo jugué de chico jugué de chico en alianza pero tanto alianza como petrolero yo no tengo esa ese fanatismo ni esa no soy de mirar el fútbol con con esa estupidez de fanatismo de que si sos de uno del otro no la verdad de lo que remarco de petrolero es que todo a pulmón de que es un club que a mí me genera un poquito de de cómo se diría de de alegría o no sé cómo decirlo en palabras de cómo la gente trabaja de todo a pulmón ese club sus hinchas son incondicional con el equipo los jugadores mismos juegan sin cobrar un peso y es todo por amor ese club es todo por amor y después bueno con la alianza yo tengo un cariño por el tema de que yo jugué desde chico fue viví momentos muy lindos también ahí pero no me gusta como referenciarme solamente con un solo sino que le tengo cariño a los dos si tengo cariño a los dos y la verdad que me pone muy contento pone muy contento de que alianza tenga un lindo estadio que se juegue la copa argentina y en el estadio y bueno siempre tengo amigos que juegan el petrolero y pregunto cómo está como como desde el nuevo ahora que le han puesto el césped sintético a la cancha hay cosas que me alegra que me alegra que suceda me propone contento por por los dos clubes recordamos estamos hablando con daniel vega que está en la actualidad jugando en la liga de eeuu daniel te quiero sacar un poco de lo deportivo porque nosotros acá en el programa tenemos una decisión que es el ping pong donde hacemos una serie de ocho preguntas a todos los deportistas en esta cuarentena para ver un poco cómo lo están llevando todas estas situaciones te parece que hacemos las ocho preguntas como para ir conociendo un poco más el dañar vega del día a día en esta cuarentena bueno la primera que tenemos bueno está obviamente me decía que estás cumpliendo la cuarentena pero que lo que estás haciendo además obviamente entrenar lo que es en esta cuarentena y ahora bueno estoy haciendo un poquito de todo ayudando un poco a mi mujer en lo que más o menos puedo salgo qué sé yo entreno por la mañana después a la tarde que yo salgo a regar un poco ayudo un poquito a ordenar a controlar un poquito los chicos mientras mi mujer hace las cosas de la de la casa y nada entretenerlos entretenerlos un poco y después cuando tengo un poco libre volví después de tantos años y nada trato de estar siempre acá con mi familia acompañar a mi mujer en todos en el día a día que prácticamente mucho no es todo no estaba pero pero ayuda en lo que en lo que puedo no que serio película estás viendo y me miré muchas muchas películas y series ahora bueno estuve me volví un poquito atrás y miré un poco de nuevo los simuladores estamos todos igual en esa y los simuladores dejan mensaje muy 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 bueno los simuladores la verdad que que fue algo algo increíble después bueno ahora estuvo volví con el puntero también a volver a verla un poco de nuevo también que fue una serie que me gustó mucho y ya cuando la vez por segunda vez va buscando otro tipo de detalles y te va gustando mucho y después nada vemos películas así en netflix o alquilamos alguna película por por internet para verla pero siempre que sean así cosas a mí me gusta mucho algo de casos reales y cosas así último libro que leíste libro me mandaron un montón de libros y hoy te digo la verdad había querido empezar a volver a leer y no he podido por el tema de los de los chicos en que no encontraste un momento pero el último libro que leí y fue el cómo se llama ángeles y demonios no delante en anterior el código da vinci lo leí cuando hace un montón pero leo soy de leer mucho noticia información no soy de leer mucho libro pero si me meto en internet cuando me interesa algo busco busco y leo 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 bastante banda o música preferida y una canción y a mí me gusta mucho pin floyd y un tema time time the outside of the moon qué otro deporte te gusta y por qué el padel el padel el padel cuando estaba en miami lo lo empecé a jugar con amigos y lo disfruté mucho es un deporte que me encanta porque me gustan los deportes que sean bien bien dinámicos y el padel es uno de los que de los que disfruto muchísimo un lugar para vacacionar la cordillera cualquier lugar de la cordillera he pasado mucho fin de año en la cordillera con mi familia y amigos a qué deportista invitarías a tu casa a cenar y por qué a qué deportista sí y tengo tengo mucho mucho a ver deportista que podría que invitaría a mi casa a cenar sí hay varios ahí para mí y hay varios y he invitado varios que los con los que disfruto cenar que no son tan conocidos pero y con alguno de esos personajes que has tenido así que así que hacías que ha tenido de ese compañero de escena no he tenido varios bueno he tenido varios bueno pero así deportista que no conozca o que conozca que no conozca también si siempre la viveza de un deportista siempre es bueno escucharlas sí pero no se me viene a la mente uno igual ahora tendría que pensarlo capaz que durante la nota te voy y me sale alguno y por último un sueño que te quede por cumplir Maradona puede ser un perdón Maradona puede ser Maradona sería algo algo increíble pero por ahí fuera del fútbol también me gustaría habría muchos personajes que me gustaría compartir una comida ¿cuál era la otra? y la última un sueño un sueño que te quede por cumplir que me que me quede por cumplir no mi único sueño mi único deseo es poder darle poder nunca hacerle faltar nada a mi familia eso es lo único que deseo Dani la última la última y ya cerrando me decías bueno lo que es en esta carrera estás pensando también por qué no seguir la carrera de técnico también estoy estudiando ¿cuánto te queda? no me queda un año ¿la estás haciendo así larga distancia? ¿la estás haciendo ya? este y el otro bueno dos años ¿cómo? ¿cómo la estás llevando? eh bien bien ahora justamente me quedé sin sin un aparato para seguir estudiando por el tema de que la con el tema de la pandemia tuve que entregar un iPad a mi nena y la computadora le quedó a mi nene por el tema del colegio ahora que está virtual así que ahora tengo que estoy esperando mi cumpleaños a ver si me regalan un iPad para poder seguir seguir con la pero la abandoné nada más por un tiempito pero la sigo leyendo por el teléfono pero bueno no es lo mismo pero la voy llevando estoy esperando ahora mi cumpleaños a ver qué pasa un palito ahí para la que está al lado no Dani te dejo un abrazo grande muchísimas gracias por tu tiempo queríamos charlar con vos así que bueno por una y otra cosa no se podía así que bueno te seguiremos de cerca y obviamente estaremos siempre ahí expectante a lo que es tu carrera como siempre lo hemos hecho allá en Estados Unidos te mando un abrazo grande muchísimas gracias por su tiempo no muchas gracias a ustedes les mando un abrazo todo ahí para la gente de Neuquén de Cutralcó les mando un abrazo grande abrazo grande